... ... ... ... ... ... ... ... Charlie Gracias por ver el video 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 Con esta jugada Y ya está Y ya está Segunda y ya está Y ya está Y ya está Carrera Carrera por el centro Y ya está Y ya está Segunda y ya está Y ya está Segunda y ya está Segunda y ya está Segunda y ya está Se la entrega a su corredor Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Prueba Prueba a clase personal Prueba a clase personal Y ya está Y ya está Problemas con el centro Y ya está 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 Es detenido inmediatamente por la defensiva De los vietnamitas Y hay un fútbol Al parecer hay un safety Del equipo de vietnamitas En la jugada anterior hubo un safety Del equipo de los vietnamitas Con esto vendrá su ofensiva Con un primer 10 Hace entrega del balón a su corredor Será detenido por la defensiva de Leones Vuela un pañuelo En el campo Veamos de que se trata Hay un tacleo de la máscara Por parte de la defensiva de los Leones Por lo que vendrá un primero y 10 Automático Hay problemas en el centro Por el baglase personal Sigue moviendo las piernas Y tendrá una ganancia de 7 yardas Segunda y tres Por avanzar Número uno Corriendo por la banda Y es detenido inmediatamente por la defensiva Excelente trabajo Excelente trabajo De este defensivo Tercera y cinco por avanzar Corriendo a clase personal Por el centro Y con esto Consigue el primero y 10 Y el equipo de vietnamitas mueve las cadenas Correback engaño de carrera Excelente trabajo de Fensile Y hace un tacleo para pérdida de yardas Segunda y cuatro por avanzar Correback se entrega a su corredor Carrera por el centro Pero será inmediatamente detenido por la defensiva de Los Leones Tercero y tres por avanzar No pasa, no pasa, no pasa, no pasa No pasa, no pasa, no pasa No pasa, no pasa No pasa, no pasa, no pasa Correback excelente trabajo de Fensile Hace un tacleo excelente para pérdida de yardas Y con esto vendrá una cuarta oportunidad y 15 por avanzar Y con esa excelente jugada defensiva termina la primera mitad del encuentro Un peo y la cogano No pasa, no pasa, no pasa Donde si Punjab Un peo y la cogna Y un peo Centro! ¡Gracias! ¡Gracias! Damos inicio a la segunda mitad de este encuentro Comenzará la ofensiva de Leones con un primero y diez Hay problemas con el centro Hay un balón suelto que es recuperado por los mismos Leones Pero hay un pañón en el campo Y es offside de los Leones Serán penalizados con cinco yardas Se repetirá primera oportunidad Pero ahora con quince yardas por avanzar Se le entrega a su corredor un acarreo por el centro Y es detenido A falta de ocho yardas para el primero y diez Vendrá segunda y ocho ¡Gracias! 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 En los controles Segunda y ocho por avanzar será un pase a la izquierda con el número 4 busca huecos y no los encuentra y será detenido por esta defensiva de los vietnamitas tendrá tercera y largo tercera y nueve por avanzar tendrá una carrera por el lado exterior sigue avanzando y conseguirá el primero y diez excelente jugada ofensiva aplausos y y y y y y me dieron acarreo por el centro pero será detenido inmediatamente únicamente con una ganancia de tres yardas se jugará segunda y siete por avanzar una penetración de la defensiva pero se logra quitar la tacleada sigue avanzando y se va a escapar va a ser va a ser touchdown excelente acarreo de este número 55 pero al parecer hay un pañuelo en el campo un quita sonrisas veremos veremos de qué se trata al parecer fue un upside se la entrega nuevamente al corredor corredor rompe la banda sigue avanzando y es detenido y vuela un pañuelo en el campo veamos de qué se trata con este castigo de vietnamitas los leones se ponen en una excelente posición para intentar el touchdown correback en los controles hay problemas un mal centro pero lo recupera el coreback y vuela un pañuelo al parecer hubo un golpe fuera de fuera de tiempo efectivamente y con este castigo los leones se ponen únicamente a 15 yardas para lograr la anotación correback la entrega por el centro va a ser una carrera por el centro pero la defensiva de los vietnamitas se cierra de una buena manera vendrá segunda y 12 por avanzar prueba va a ser un pase se le va de las manos quedó un poco largo el pase pero será tercera y 12 yardas por avanzar por avanzar y por avanzar nos se le va de la 0 y 12 por avanzar por eva que los controles pero hay un tiempo fuera después de ese tiempo fuera vendrá a tercera y doce por avanzar coreback va a intentar el pase se le cayó buen intento por parte de la ofensiva de los leones pero vendrá ahora cuarta y doce por avanzar la ofensiva de los leones se la jugará en cuarta oportunidad veamos si logra conseguir el primero y gol coreback lanza el pase y es incompleto y con ese pase incompleto damos por cronculido el tercer cuarto de este encuentro comienza el cuarto cuarto primero y diez para el equipo de vietnamitas y hay un tiempo fuera hay un balón suelto que va a ser recuperado por el equipo de los leones excelente trabajo defensivo después de ese fútbol recuperado vendrá la ofensiva de los leones hay una entrega para su corredor el corredor rompe la banda sigue avanzando y tendrá una ganancia de ocho yardas la ofensiva de los leones se encuentra a dos yardas para conseguir el primero y gol y a cinco yardas para la anotación segunda y dos por avanzar coreback mueve a su corredor y al parecer va a haber un offside veamos que marca el oficial offside o ofensivo con este error por parte de la ofensiva vendrá segunda y siete por avanzar coreback dando las señales un cerdo muy alto coreback en problemas ya va a pérdida de yardas un error de la ofensiva los aleja de la anotación con estos dos errores consecutivos vendrá una tercera y casi veinte yardas por avanzar centro alto nuevamente y será cuarta oportunidad el equipo de leones se jugará esta cuarta oportunidad y veinticinco yardas por avanzar sale el balón y hay un fútbol que será recuperado por el equipo de vietnamitas primero y diez para la ofensiva de vietnamitas será una carrera por el centro por parte del coreback sigue moviendo las piernas tendrá una ganancia de ocho yardas de ocho yardas contra la tram contra la tram Vendrán segunda y dos por avanzar, nuevamente será una carrera por el coreback por el centro y con esto logrará conseguir el primero y diez. Primero y diez para la ofensiva de los vietnamitas. Se cierra muy bien la defensiva de los leones. Y será un fombo recuperado por el equipo de leones. Vendrá nuevamente la ofensiva de los leones al mando. Vendrá nuevamente la ofensiva de los leones al mando. Vendrá un pase para el número cuatro, que es pase incompleto. Vendrá nuevamente la ofensiva de los leones al mando. Será segunda y diez por avanzar. Ahí va el centro y la bola será recuperada por el core bar. Segunda y largo por avanzar. Los receptores colocándose. Y hay un retraso de juego por parte de la ofensiva. Los árbitros marcan dos minutos para cerrar este encuentro. Vamos a meter un centro alto. Hay un balón suelto en el campo. Y es recuperado por el equipo de Vietnamitas. Y ahora la ofensiva de Vietnamitas con la posesión del balón. Saca la jugada. La hace personal el core back. Lanza un pase. Y la defensiva alcanza a detenerlo a una yarda de la anotación. Primera y gol. Una yarda para la anotación. Vuelan los pañuelos en el campo. Veamos de qué se trata. La jugada. Y hay un offside ofensivo. Cinco yardas hacia atrás. Nuevamente, primera y gol. Saca la jugada. Una resbalada. Buen trabajo de la defensiva de los leones. Logra detener y será segunda oportunidad. Segunda y gol para la ofensiva de los vietnamitas. Core back la hace personal por el centro. Sigue moviendo las piernas. Y con esta jugada. Logra la anotación. Y con esta jugada concluye este gran partido entre los leones y los vietnamitas. Tiene la p Цil Porter. P after behavioral franches con el inspiracio. Peñ auchos. Pono deנה que se relacionara en un encuentro de las de la cabezas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!